Cumbia Mi amor Tengo que decirte lo que siento Ya me puedo romperlo En mi pobre corazón Te quiero Que tú sepas que te amo Que te estoy enamorado Es una declaración de amor No me siento precipitada Dice que lo siento Te parecerá muy raro Lo que estoy haciendo Pero que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras feliz de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya me puedo romperlo En mi pobre corazón Pero Que tú sepas que te amo Que te estoy enamorado Es una declaración de amor El lema de amor Por su desesperación Pero Cuando no está enamorada No conoce lo que quieras Y se le hace la misma de amor Dice tanto que supiera lo que estoy sintiendo Ojalá no te aproveches de mis sentimientos Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo Tengo Que decirte lo que siento Pues ya me puedo romperlo En mi pobre corazón Uh, 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 uh Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Simplemente Te amo Te amo ¡Cubia! ¡Cubia!